Buenas gente, ¿cómo andan? Vamos a arrancar otro tutorial para YouTube En este caso vamos a estar viendo la civilización de los franceses Vamos a ver un game en vivo que jugué el día lunes Está con el pre-release En donde les voy a mostrar la apertura de cómo hacer caballería rápido En donde la idea es tratar de llegar lo más rápido a feudal Y ya meter un par de jinetes para arreglar al oponente Así que antes de arrancar el partido Es un partido relativamente corto porque la idea es que vean la apertura Recuerden de suscribirse al canal de YouTube Denle like y enciendan las notificaciones, las campanitas Y si tienen ganas comenten Obviamente el juego está saliendo Recién estamos viendo los primeros videos La primera parte de la juguera Y hay un montón de cosas para aprender Y ir mejorando La meta o el metagame va a ir cambiando muy seguido Pero bueno, la idea de estas aperturas es que tengan idea De que funcionan por ahora No es que, a menos que haya algún parche de balance o algo así Son aperturas sólidas que han sido probadas varios games ya Y con muy buenos resultados en general Y son muy fáciles de seguir Así que, sin demorar más Vamos directo al game Y bueno, para arrancar Acá vamos a revisar rápido El test 3 de este caso De los franceses que tienen Y por qué son buenos en este caso De jugar con caballería Al igual que los francos en el H2 Entonces lo que tienen es que Una producción más rápida de aldeanos y scouts Por edad Así que 10, 15, 20 y 20 Con lo cual Standard Cage Tenemos una producción más rápida de aldeanos Eso es enorme Recuerdan el bono de los persas que había en el H2 Muy similar a ese Después lo sacaron Que se yo Después Las tecnologías económicas son 30% más baratas Más barato Con lo cual ayuda mucho eso Y otra cosita más Recuerdan a los japoneses del H2 Bueno Los edificios Que son Para dejar los recursos Para que los aldeanos dejen los recursos Valen la mitad Con lo cual eso ayuda un montón Eso también lo hacen bastante buenos En mapas de agua Ahora después Veremos eso En Capaz en otro video Enfocado más al agua Pero Por ahora Quédémonos con esto De los bonus de la silla Después Tiene muchos bonus relacionados al trade Que ya al inicio del game Sabes donde están los trade posts Para comerciar Recuerden que en este juego A diferencia de Lace 2 Uno puede Comerciar en 1 vs 1 Porque hay mercados Como neutrales Para Que el oro nunca se acabe Muy distinto a Lace 2 Que le vamos a decir En Lace 2 Hubo un mapa que le hicieron eso Pero bueno Más allá de eso No importa Y después Tenemos que Algo muy interesante Que la mejora De daño Del melee Se Mejora gratis Se researchea Gratis Esto Para que esto funcione Tienen que hacer la herrería No es menor Pero en cuanto hacen la herrería Ya tienen el Más 1 de ataque Más 2 de ataque Etcétera Gratis Y después que los trade ships Devuelven 20% más de oro Esto ayuda para el agua En cuanto a lo que es la influencia Tiene que las unidades producidas En la arquería O el establo Cerca de una De un castillo Son 20% más baratas Recuerden esto Cuando hacen sus Reficios productivos Es súper importante Como unique unit Tenemos a 3 3 unique units 2 de tierra Y 1 de agua Entonces tenemos el Royal Knight Que es enorme Es como La caballería Grosa De los Brancos Que hace un bonus damage Por 3 segundos Después de que cargan Tienen una habilidad Cuando se están acercando Al enemigo Cargan Y hacen bonus damage Y esto hace que Maten a aldeanos Con 3 hits Si tenés el Más 1 de ataque Con 2 hits Es enorme Y después tenemos El Arbaletier Que es más defensivo Que se pone en una Estancia defensiva Y aumenta La armadura de rango Por 30 segundos Es excelente Contra arqueros Y después En cuanto al agua Tenemos una Galera grande Que Tiene como Un cañón montado Que tiene un gran rango Ah bueno Que se yo Todavía Mucho La verdad que Los mapas Y las peleas de agua Son muy distintas Al Age 2 O otros juegos Son mucho más lentas Te tienen que gustar Realmente a mi Me gustaba más El agua en el Age 2 Y eso que el agua En el Age 2 Era más o menos Así que Que se yo Hay cosas para mejorar Respecto a Un poco Hablando de Ya el árbol Y saliendo un poco De los bonus De la SIV Tenemos Lo que Lo estándar De la mayoría De las SIV Y después Muy importante Cuando Decidimos Upear a Feudal Tenemos dos opciones Una parte más económica Como siempre En cada SIV Vemos Cada vez que upeamos Vemos dos tipos De landmark Uno económico Y otro más militar El landmark militar Es muy bueno Es como Es un establo Que además Hace que Todos los Establos Produzcan un 20% Más rápido La parte económica Es un mercado Que hace que El trade En vez de un 20% Que habíamos visto Un por ciento más Sea un 30% más No solo En el agua Sino que también En la tierra Que esto era Lo que habíamos visto Acá Trade chip return Un 20% más de vol Con lo cual Dependiendo del mapa Uno tiene que Adecuarse A A que conviene Jugar Porque capaz En un mapa Que es fácil De cerrarse El establo O el landmark Militar No sirve tanto Y capaz Este sirve más Para ya empezar A setear comercio Empezar a Generar oro Y eso Que tenemos también Royal Knight En Feudal Esto es Una de las unidades Únicas de los francos Que hablábamos recién Y bueno Y Shivalry también Que nos permite Curarse cuando están Fuera de combate El horseman Es el horseman común Y después tenemos El scout Que es el que sirve Para ir scouteando El mapa No hace casi daño Con lo cual Ese es un poco Un poco De la caballería franca Ahora La idea de este build De esta apertura Es Upear rápido A Feudal Meter Dos o tres Royal Knights Hacer algo de daño A la economía enemiga Reidearlo Generar Matarle Alguno O varios aldeanos Y después Empezar a mezclar Arqueros O lanceros Dependiendo De que hace El enemigo Enfrente Claramente Si hace lanceros Vamos a agregar Arqueros Si hace caballería O seguimos Agregando caballería O agregamos lanceros Más allá de eso Después tiene La mejora de la herrería Muy importante Tratar de hacer rápido La herrería Para ya tener Bloomerit Instantáneo Que incrementa El daño Más uno Después tenemos Más uno De castillos Y el más uno De imperial Es más uno No es más cuatro Como en el Dos Para que sepan Y después Bueno Ya avanzando Ya después Vamos a Los landmarks De castillos Ya acá Empieza a ser Más abierto Tenemos un landmark Militar Que es donde Tenemos Todas las tecnologías De los francos Que es más Un 20% Más baratas Y no necesitas Llegar a imperial Para poder hacer Mejoras Este está bueno Ténganlo en cuenta Y acá Hay mucho Como Bloodlines Que le incrementa La vida De la caballería Bueno Un poco mejora La influencia Que habíamos hablado Antes De que Como veíamos acá Que cerca Del castillo Se producían Las unidades Eran 20% Más rápidas Las unidades De la arquería Y de los establos Con lo cual Si llegamos A mezclar Después Esta Royal Institute Podemos aprovechar Mejoras Más grosas ¿No? Y bueno También de Más enfocadas A las unidades Únicas Y después Por otro lado Guildhall Es la Landmark Económica Que genera Recursos Y estoquea Recursos Overtime Esto es increíble Porque una vez Que vas estoqueando Tanto recurso Después lo cambias Y es increíble La cantidad de recursos Que podés llegar A estoquear Es una locura Y bueno Después seguimos avanzando Tenemos Recuerden que Hay trebuchets Se hacen en la De los castillos En este juego No en imperial En imperial Ya tenés Los cañones Grosos Y otra unidad De gunpowder Llamada Rivol de king Que bueno Destroza Infantería enemiga Básicamente De corto alcance También Y bueno No vamos a meternos Tan en detalle En imperial Porque realmente No muchos partidos Llegan a imperial Por lo visto Y bueno Ya llegará el momento En que se pueda Emplear La idea de este build Es ver Los 15 minutos Iniciar De la civ Y eso Y enfrente Acá Antes de arrancar Tenemos A farmman official Que está jugando Con Los Holy Roman Empire Si no me equivoco Vamos a poner Reveal Está jugando con Holy Roman Empire Podemos ver un poquito El tech Así tienen idea Más o menos Con qué nos enfrentamos Holy Roman Empire Una civ Más defensiva Tiene Prelates En Dark Cage Que Que son los Prelates Son Unos Como unos Monjes Que inspiran A A los Aldeanos Que están cerca No sé Juntando madera O Comiendo comida Lo que sea Y después Tienen Menatars En Dark Cage Que sería como La milicia Y bueno Pueden Guarecer Reliquias En torres Outpost Keeps Para mejorar Su Visión Su daño Armadura Rango Etcétera Después También en los Muelles Pueden Guardar Reliquias Incrementando El ataque De todos Los barcos Por reliquia Un 5% Y Todos los K-skips Walls Etcétera Son más baratas Una civ Completamente Defensiva Un enfoque Defensivo Para Relentizar El partida Aguantar Y después Ganar Con Un Un buen Boom Detrás Y además Con sus Blanques Genets Tan grosos Que son Infantería Ligera Con Una espada Dos manos Que sacude Por todos lados Pero Muy débiles Contra Arqueros En cuanto A Landmark Del Holy Roman Empire Tenemos A Mainberg Palace Que es una Herrería Que Más barata Y después Wow Y después Tiene Un Un Landmark Más religioso Que inspira A las unidades En un rango En un radio De En un rango De Más grande Siempre y cuando El Freelate Este Garrizoneado Este Guarecido Antes de seguir La verdad que Solamente Para que tengan Una idea Contra que nos Enfrentamos Y Lo que uno Puede Esperar Justo Este Mapa No es Arabia Pero Fíjense Que es Medio Difícil Y lejos Doquear Por lo que Todavía no hay Una meta Definida Pero puede Ser Arriesgado Doquear En Dark Age Así que Vamos Directo Al build Acá Vamos A pasarnos A mi Visión Vemos Todo El mapa Igual Ponemos 6 Aldeanos En Comida En Las Ovejas Siguiente Construye La casa Mientras Escauteamos Las ovejas Y los distintos sectores Importantes Alrededor De la base La idea Es hacernos Las ovejas Lo más rápido Posible Acuérdense Que acá hay Deepfish Y Shortfish Deepfish Tiene el doble De comida También Solamente Para que sepan Y tiene un Workrate Más rápido Pero Es un mapa Raro Realmente Todavía no sé En qué momento Conviene doquear Seguro va a ser Importante Doquear Pero la clave Es en qué momento Porque En Dark Age Puede ser Arriesgado Y te puede Atrasar un poquito El app Y acá La idea Vamos a jugarlo Como si fuese Arabia No le vamos a dar Pelota al principio Al agua Entonces Pusimos Construimos la casa Con el aliano Número 7 Después los 6 En ovejas Y El siguiente 2 en oro Directo Y ahora estamos Agregando 2 más A comida Entonces tenemos 8 en comida 2 en oro Ahora vamos a empezar A agregar Alguno en madera Fíjense la distribución De los recursos 8 1 2 El orden Con el que Venimos hablando Ya Metemos El campamento Maderero Y ahora vamos a empezar A agregar Aldeanos A comida Porque pronto Estaremos Zupiando La idea Es llegar De vuelta A feudar Lo más rápido Posible Meter el landmark Militar Que es el que Funciona como un Establo Y empezar A sacar Jinetes De los Francos Son poderosos Hay otra Zip Que tiene Jinetes Muy poderosos También Que son los Rus Así que Tengan eso En cuenta Ya pronto Llegaremos En algún Momento Un video Dedicado A ellos Mientras Tanto Seguimos Agregando En comida Fíjense Tenemos 10 en comida 1 en madera La idea De madera Es que Nos permita Hacer las Casas Y Tenemos 2 en oro Ya vamos Acomodando la Economía Para upear Tan solo 2 minutos 30 Pronto Estaremos Construyendo Landmark Para upear Seguimos Agregando En comida ¿Por qué? Porque después También vamos A jugar Caballería Con lo cual Requiere Comida Y oro Entonces Ahí ya Podemos Upear Sacamos Los Aldeanos Y Metemos El Establo Yo Acá Lo Podés Construirlo Con 4 Con 5 No Recomiendo Más Tampoco Menos Porque Si Lo haces Con más Se te puede Quedar Inactivo El TC Si lo haces Con menos Pierde un Pushy Acá traemos Las ovejitas Fíjense Lo que Escauteamos Del mapa Por Ahora Nada Pero Ahora La idea Es ir Escautear El enemigo Así Sabemos A donde Mandamos Esos Jinetes Mientras Tanto Pronto Pondremos Una casa Con El Aldeano En Madera Y Empezamos A agregar Aldeanos Más Al oro Porque Cuesta Y Estamos También Mejorando Haciendo La mejora De Forestry Que Hace Que Mejora El Doble El Workrate De Los Aldeanos En Madera Es Muy Importante Y Muy Barata Recuerden Que Los Francos Vale 17 Comida Y 35 De Oro Con Lo cual Hay Que Aprovechar Estas Mejoras Económicas Lo Antes Posible Sin Demorar El Up Obviamente No Acá Estamos Upeando Con Cuatro Aldeanos Ahora Antes Había Cinco Tenemos Cuatro En Oro Ocho En Comida Seguimos Produciendo Aldeanos Para No Demorar El Juego Y Ya Estamos Tratando De Ir A Cautear Al Enemigo A Ver Que Hace Vemos El Agua Vemos Que No Doqueo Aún Entonces Estamos Tranquilos Pero Sin Saber Ya Sabemos Que Está Metiendo Un Cuartel Y Además Está Metiendo La Military Landmark Que Actúa Como Una Herrería Más Barata Entonces Seguimos Agregando Comida Fíjense Llegamos A Feudal Cuatro Minutos Con Diez Es Un Buen Tiempo Y Empezamos A Producir Un Royal Knight Y Seguimos Agregando Aldeanos Siempre Y Cuando Podamos Y Estos Aldeanos Los Mandamos A Los Ciervos Aprovechamos Que El Molino El Lumber Camp El Mining Camp Valen 25 De Madera O sea La Mitad En vez De 50 Y Bueno Acá La Idea Es Adelante Muy Pronto Ya Con Cuatro Noro Te Va A Dar Bien La Echo Vamos A Empezar A Agregar Más A Madera Y Ahí Metimos Antes La Casa Cuando Ya Estábamos Llegando A Feudal Y Siempre Y Cuando Podamos Tratando De No Dejar El Tesein Activo Vamos Metiendo Más Royal Knights Y Acá Seguimos Producción Aldeanos Acá La Idea Tratar De Después Con Bastante Descuento Bueno Por otro Lado El Enemigo Ya Llegó A Feudal Vamos A Ver Qué Hace Ya Está Esperando Esto O sea Ya Sabe Que Los Francos Van A optar En General Por Caballería Porque Ya Tiene La Landmark Que Ya Me Te Teo Uno Pensaría Va a Hacerme Caballería Utilizando Esa Landmark Que Sería Lo Comun Acá Traemos Las Ovejas Que Habíamos Agarrado Total Ya Cauteamos Y Si Quieren Ponemos Mi Visión La Idea De Este Roger Knight Acuérdense Que Con Tres Hits Mata Un Aldeano La Idea Es Tratar De Empezar A Reviar Y Mientras Ir Sacando Más Ya Sabemos Que Tiene Guartel Porque Los Cauteamos Así Que Pronto Deberíamos Empezar A Pensar En Fíjense La Bueno Y Está Mandando Un Hombre De Arma Y Dos Lanceros Acá No Sé La Lógica De Por Qué Mezclar Hombre De Arma Porque No Sabe Aún Qué Estamos Haciendo Me Imagino No No Vio Absolutamente Nada Y Ahí Vio El Fíjense Cómo Se pone El Jinete Y Miren Lo Pija Que Hace Tremendo Bueno Le Matamos El Scout Y Mientras Tanto Estamos Volvió No Sé Bien Qué Hizo Y Mientras Tanto Ya Sabemos Que Tienen Anceros Con Lo Cuál Acá Estamos Metiendo La Herrería Para El Más Uno Y Aguantar Con Eso Se Puede Hacer La Arquería Antes Pero Como Vi Que Tenía También Hombres De Arma No Es Tan Importante Y Ahí Hay Un Hombre De Arma Ya Tomando Esa Pelea Y Acá Ya Con Lo Cuál Podemos Llegar A Pelear Y Si Ven Mi Visión Ya Sabemos Ya Estamos Tomando La Pelea Porque Necesita Más Números Para Hacernos Frente Entonces La Podemos Ganar Tranquilos Mientras Tanto Seguimos Tratando De Mantener Una Distribución Pareja Del Molino Deberíamos Empezar A Pensar En Hacer Alguna Mejora Ya Metimos Forestry Y Vamos A También La La Otra Mejora Seguimos Haciendo Casas Para No Hasta Quedar Popiado Y Bueno Ya Le Matamos Eso Y Acá Seguimos Paseando Un Poco Parece Que Le Matamos Un Aldeano También Con Este Royal Knight Y Cual Es La Idea Acá Seguir Bumeando Y Empezar A Arrediar Todavía No Metimos Arquería Pero Proto Deberíamos Necesitar Una Alquería Yo Lo que Recomiendo Es O sea La Herrería Hacerla Lo antes Posible Ayuda Muchísimo Porque Los Royal Knights Son Muy Poderosos Y Además Si Agregamos El Extra Ataque Gratis Por La Herrería Se Vuelven Aún Más Poderosos Hay Que Jugar Con Esta Parte Que No Da Visión Recuerden Que Los Scouts Pueden Ver Esta Parte Y Acá Es Empezar A Reviar Como Hablamos Matarle A Alianos Hacer Lo Que Queramos Porque El Enemigo Ya Está Muerto No Hizo Nada Mandó Mandó Lanceros Estamos Tratando De Micrar Y No Perder Pero Creo Que Vamos A Perder Este Royal Knight Y Va A Ser La Unidad Que Perdamos Por El Momento Casi Que Perdemos Esta Pero Con Un Poco De Micro Matamos Y Bueno Mientras Tanto Seguimos Bumeando Y Un Poco Es 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 A La Apertura Tratar De Tener Sacar Jinetes Estos Son Jinetes Muy Poderosos En La Feudal Entonces Tratar De Sacar Esos Jinetes Rápido Y Después Adaptarnos Seguir Bumeando Mejoras Económicas Adaptarnos Y Depende Lo Que Da El Enemigo Agregar Arqueros O Seguir Agreando Jinetes O Agregar Eventualmente Lanceros Así Que Bueno Ojalá Gente Que Les Haya Servido Esto Recuerden Bien El Build Order Está Buenísimo 4 10 4 10 Fue El Tiempo Que Logramos Meter De Feudal Es Un Buen Tiempo Por Lo General Uno Llega A 4 30 Más Tarde Y Ya Tenemos Un Royal Knight En La Base Del Enemigo Lo Antes Posible Dos Pronto Seguimos Bumeando Seguimos Agrand Economía Y Después Vemos Cómo Sigue El Partido En Base A Lo Que Haga El Enemigo Es Muy Importante Scrautear Para Que Esto Saiga Bien Así Que Espero Que Les Haya Gustado No Se Olviden De Suscribirse Activar Las Notificaciones Y Si Tienen Ganas Comentar Que Les Parece El Juego También Si Les Gusta Los Tutoriales Que Estamos Empezando A Hacer Si Bueno Cualquier Cualquier Tipo De Impresión Que Tengan Lo Ponen Y Hablamos Así Que Saludos Gente Nos Vemos Pronto Y Chau Chau Chau